En este video vamos a analizar un poquito el algoritmo de Euclides. Este se encuentra dentro de la sección 4.8 del libro, el cual pues, para comprenderlo y para comprender la utilidad que tiene, vamos a analizar primero la definición de máximo común divisor. Un concepto que seguramente ya han de conocer, pero vamos a precisarlo de manera matemática. Entonces, primero necesitamos dos enteros, de modo que no sean los dos cero. Puede que uno de los dos sea cero, pero los dos no. Y el máximo común divisor de ellos, que se denota de la manera usual, máximo común divisor de A y B, es el número que, un número D, que cumple con las condiciones siguientes. Primero, D es un divisor común de A y B. Claro está, el máximo común divisor, así que tiene que ser un divisor común. Esto se escribe de esta manera. D divide A y el D divide a B. Y la otra condición, que es la que garantiza que sea máximo, es que para todo número C, que también sea un divisor común de A y B, se tiene que C es menor que D. Es decir, que se divide A y se divide a B. Entonces, se divide a D. Es decir, prácticamente todo divisor común va a dividir al máximo común divisor. Pero en particular, lo que nos interesa no es tanto que lo divida, sino el hecho de que es menor. Entonces, cualquier otro divisor común tiene que ser menor que D. Entonces, un par de ejemplos. Entonces, si ustedes calculan el máximo común divisor de 72 y 63, esto les va a quedar igual a 9. Y si determinan el máximo común divisor de 10 a la 20 y 6 a la 30, este va a quedar 2 a la 20. Estoy seguro que el primero es muy sencillo de ver. El segundo, quizás no tanto, pero va a quedar como ejercicio que ustedes lo realicen, puesto que se puede hacer de la manera convencional, utilizando el teorema fundamental de la aritmética. Es decir, usted puede venir y descomponer estos números como producto de factores primos. Y pues, una vez los tenga como producto de factores primos, toma los factores que estén en común con el menor exponente en el que aparezcan. Entonces, todo el procedimiento que uno ya está acostumbrado a realizar para hacer este cálculo. Para estos dos va a ser sencillo, para este solamente hay que darle un poquito de tiempo escribiendo exactamente esto en las, como producto de factores primos de manera adecuada. Entonces, bien, eso solo para hacer una pequeña introducción. Ahora vamos a demostrar un pequeño lema que nos va a servir para hablar más precisamente sobre el algoritmo de Euclides. Entonces, el lema es que si nosotros tenemos un entero positivo, entonces el máximo común divisor de E es entero positivo y cero, resulta ser igual a R. Entonces, bueno, ¿qué sucede acá? Nosotros tenemos que... Si R es un entero positivo, aquí faltaría agregar que es fijo pero arbitrario. Fijo pero arbitrario. Como cero resulta ser igual a R por cero, entonces nosotros tenemos que R en realidad divide a cero. Eso no era difícil de ver. La razón por la cual nosotros ahí justificamos esto es porque entonces R es un divisor común de R y cero. Aquí pues claramente R se divide a sí mismo. Entonces, aquí hay un pequeño ejercicio que les voy a dejar a ustedes para que lo hagan porque no es nada complicado. R se divide a sí mismo. ¿Por qué? Eso ustedes lo pueden responder acudiendo simple y sencillamente a la definición de divisibilidad. Cuando un número divide a otro, entonces ustedes pueden determinarlo. Entonces, R divide a R y R divide a cero. Entonces es un divisor común. Este número de aquí es un divisor común de estos dos. Por lo tanto, lo que falta probar es el máximo. Es que, perdón, es que es el máximo. Esta parte la pongo en azul porque técnicamente no va dentro de la demostración. No haría falta decir, falta probar que es el máximo. Pero yo lo pongo para fines de pedagogía. Es decir, que se entiende qué es lo que vamos a hacer. Entonces, esta parte de probar que es el máximo la vamos a demostrar por contradicción. Entonces vamos a suponer que no es el máximo. Es decir, que existe un N entero positivo que es división común de R y cero. De tal manera que N, este nuevo divisor común, sea mayor que el que yo estoy diciendo que es el máximo. Eso sí, eso implicaría de que R en realidad no es el máximo común divisor. Entonces vamos a buscar contradecirlo por esa manera. Entonces, supongamos que hay uno que sea mayor que el que estoy diciendo en el teorema que es el máximo. Entonces, todo eso se traduce en esta frase de aquí. Ahora, como N es un divisor común de R y cero, entonces N divide a R. Y tenemos que tanto N como R son números positivos. Entonces, podemos utilizar un teorema que probamos hace unas cuantas clases atrás. Y entonces, N va a ser menor o igual que R. El teorema lo que decía era que si N divide a R y los dos son positivos, entonces N es menor o igual que R. Entonces, aquí, justo en este punto, hay una contradicción. ¿Cuál es la contradicción? Bueno, acabo de probar que si tomando el hecho de que N es un divisor común, que lo estamos suponiendo aquí, entonces yo tengo que N es menor o igual que R. Pero en mi suposición estoy diciendo que N es mayor que R, es decir, que R es menor que N. Estas dos son proposiciones compuestas, es básicamente decir P y no P. Entonces, eso genera una contradicción. Y, pues, supusimos esto. Así que nosotros, con esta suposición, concluimos esta otra. Eso no tiene sentido, eso es una contradicción, eso es un absurdo. Por lo tanto, nuestra suposición inicial carece de sentido y nuestra conclusión debe de ser que, por lo tanto, R debe ser el máximo. ¿El máximo de quién es? El máximo de los divisores comunes. Porque aquí supusimos que había algún divisor común que fuese más grande. Y si no lo hay, por la contradicción que encontramos, entonces tiene que ser el máximo. Y ahí ya está demostrado que R es el máximo común divisor de R y cero. Para lo que nos sirve este lema es que, prácticamente, si nosotros tenemos que calcular el máximo común divisor de cualquier número entero positivo y cero, eso va a ser igual al entero positivo. Y, y antes de seguir al siguiente teorema, vale la pena mencionar una cosa. Y es que, al final, siempre el máximo común divisor, aunque no se dijo en la definición, siempre es un número positivo. ¿Por qué es un número positivo? Bueno, porque, al final de cuentas, un número entero tiene divisores positivos y negativos. Entonces, ¿quién va a ser el más grande? Pues, claramente, tiene que ser un positivo. Porque un positivo siempre va a ser mayor que todos los otros divisores negativos. Así que, por eso es la razón de que el máximo común divisor siempre es un número positivo. Eso hay que tenerlo en mente. Ok. Ahora, vamos a conocer el famoso teorema de Euclides para el máximo común divisor. Que dio origen al algoritmo de Euclides. Entonces, sean A y B números enteros diferentes de cero. Y Q y R van a ser enteros tales que se pueden inscribir de esta forma. Observen, en primer lugar, que aquí no necesariamente pide que este R sea como en la definición del algoritmo de la división. Es decir, no están pidiendo esto. Entonces, no lo están pidiendo realmente, pero eso solamente es algo a notar. Y la razón por la cual no lo están pidiendo es porque esta propiedad realmente no se necesita en esta demostración. Así que, este R podría cumplir esto o podría no cumplirlo. Eso no hay ningún problema. Si lo cumple, entonces son los dos que se me generan en el algoritmo de la división. Pero si no lo cumplen, entonces pueden ser cualquiera otro. Entonces, eso a manera de comentario. Ahora bien, si yo puedo escribir A en términos de B de esta forma, utilizando Q y R. Entonces, resulta que el máximo común divisor de A y B es igual al máximo común divisor de B y R. Entonces, vamos a hacer esta demostración. Y aquí hay que, en la demostración que vamos a hacer es, o sigue más o menos la siguiente línea. Este es un máximo común divisor. O sea, que es un divisor común de A y B y es el más grande de todos. Y este, el máximo común divisor de B y R, es un divisor común y es el más grande de los que dividen a B y R. Entonces, esta prueba la vamos a dividir en dos partes, que no son casos, pero que en las dos partes nos generan la demostración, esta igualdad. Entonces, la prueba consiste en el siguiente hecho. ¿Qué pasa si A es menor que B, menor o igual que B? Y, por otro lado, llegamos a que B es menor o igual que A. Entonces, lo que sucede cuando uno tiene estas dos desigualdades es que entonces A tiene que ser igual a B. Entonces, ya esta es más o menos la estructura que vamos a seguir. Vamos a probar en primera instancia que este de la izquierda va a ser menor o igual que este máximo común divisor de la derecha. Y luego, en una segunda instancia, vamos a probar que este de la derecha, este máximo común divisor, va a ser menor o igual que este de la izquierda. Y así vamos a concluir de que son iguales. Entonces, bueno, sean A y B, números enteros, distintos de cero, y C, cualquier divisor común de A y B. Este es cualquiera. Aquí, solo sabemos que es cualquiera. Entonces, existen M y N, tales que A es igual a C por M y B es igual a C por N. ¿Por qué? Porque es un divisor de los dos. Entonces, C divide A y C divide a B. Por eso existen. Entonces, como nosotros tenemos esto de acá arriba, esta ecuación de aquí se cumple. Sustituyendo lo que acabamos de escribir de A y de B, nos queda esta ecuación. Nos queda que C por M es igual a C NQ más R. Despejamos para R y sacamos un factor común C. Nos queda esto, que R es igual a C por M menos Q por M menos N por Q. Este número es un entero, por lo tanto, C divide a R. ¿Qué obtuvimos con esto? Bueno, C era un divisor común de A y B. Y resulta que también es un divisor de R. Por lo tanto, C es un divisor común de B y R. También es divisor de A, pero lo que nos interesa en este punto es que sea divisor común de B y R. Ahora vamos a aplicar la definición de máximo común divisor. Y es que, bueno, si C es un divisor común, entonces tiene que ser menor o igual que el máximo común divisor de estos dos. Por el hecho de que este es el máximo, es el más grande. Entonces es mayor o igual que C. Ahora resulta que C, habíamos dicho que es cualquier divisor, y hago énfasis aquí en que es cualquier divisor común de A y B. En particular, resulta que podemos tomar a C como el máximo común divisor de A y B. Porque este es un divisor común. Eso nos dice la parte 1 de la definición de máximo común divisor. Que es un divisor común. Entonces, sustituyendo C igual a esto, lo que nos queda de esta desigualdad es esta. Que el máximo común divisor de A y B es menor o igual que el máximo común divisor de B y R. Y a esta ecuación le voy a poner, a esta desigualdad le voy a poner este símbolo aquí, de un asterisco entre paréntesis, para poderlo, para señalizarlo, porque luego lo voy a necesitar. Ahora, vamos a hacer lo mismo, pero al revés. Voy a tomar ahora un divisor común de B y R, lo voy a llamar D. Y pues, de la misma manera, van a existir T y U, tales que B se escribe como D por U, y R se escribe como D por T. La misma idea de la anterior. Entonces, si sustituyo los valores de D y de R, en la expresión que tenemos de acá arriba, lo que nos va a quedar es que A es igual a D por U por Q, más D por T. Sacando el factor común D, nos queda que es D por U, Q más T. Como este número es un entero, entonces D divide A. D divide A. Entonces, nosotros teníamos que D es un divisor común de B y R, y resulta que ese mismo D es un divisor de A. Por lo tanto, igual como hicimos en el anterior, D es un divisor común de A y B. Entonces, aplicando de la misma manera que hicimos acá arriba, como D es un divisor común de A y B, tiene que ser menor o igual que el máximo común divisor. Esa es la propiedad 2, que se cumple en la definición del máximo común divisor. Y ahora vamos a aplicar la misma idea. Este D era cualquier divisor, era cualquiera. Cualquier divisor común de B y R. En particular, se va a cumplir para el máximo común divisor. Entonces, lo que nos va a quedar, si sustituyo esta cantidad de D, en esta desigualdad, lo que nos queda es esto. El máximo común divisor de B y R es menor o igual que el máximo común divisor de A y B. Y a esto le llamo dos asteriscos. Y la razón por la cual señalicé estas dos ecuaciones es porque ahora voy a decir que juntando un asterisco y dos asteriscos, o sea, estas dos, lo que nos queda es esto. El máximo común divisor de A y B es menor o igual que el máximo común divisor de B y R, y eso lo junto acá. Y esta cantidad, que es esta misma, es menor o igual que el máximo común divisor de A y B. Y ahora aplicamos la propiedad que les mencionaba arriba, esta al inicio de la demostración, que si A es menor o igual que B y B es menor o igual que A, entonces tienen que ser iguales. Y esta es nuestra conclusión. ¿Qué era lo que queríamos probar? Por lo tanto, aquí termina la demostración. Entonces, la demostración es un poco técnica, pero resulta que el algoritmo de Euclides es bastante sencillo de realizar. Y voy a ilustrarlo calculando el máximo común divisor de estas dos parejas de números, pero no de la manera convencional haciendo la descomposición en factores primos, sino utilizando el algoritmo de Euclides. Entonces, vean, ¿qué me dice el algoritmo de Euclides? Que si yo puedo escribir 330, que es el más grande, como un término de esta forma, 156 por algo más algo, o sea, en este caso sería Q y R los que me faltan. Y pues, bueno, el teorema no pedía que fuesen los del algoritmo de la división, pero si los puedo usar, entonces no hay ningún problema. Así que, si hago la división entre 330 y 156, nos deja residuo 2, perdón, cociente 2 y residuo 18. Pueden ustedes comprobarlo. Ahora, el siguiente, el siguiente paso del algoritmo de la división, perdón, del algoritmo de Euclides es que nuestro cociente anterior pasa a ser nuestro siguiente dividendo. Es decir, que ahora voy a dividir 156 y lo voy a dividir entre el residuo anterior. De ahí el hecho de que teníamos el máximo común divisor de A y B y ahora vamos a hacer el máximo común divisor de B y R el residuo. Entonces vamos a dividir 156 entre 18. Esto nos va a generar un 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 cociente de 8 más un residuo de vamos a ver estos son 144 12 sería un residuo 12 y aplicamos el mismo proceso. Este pasa a ser mi nuevo dividendo sería 18 y lo voy a dividir entre mi residuo anterior que es 12 esto deja cociente 1 residuo 6 y voy a seguir repitiendo esto ahora es 12 dividido entre mi residuo 6 eso me da 2 y residuo 0 y aquí es donde nosotros paramos esto es aquí nosotros tiene donde nosotros paramos ¿Por qué? porque el siguiente paso sería dividir 6 entre 0 y eso no es posible no es matemáticamente posible entonces aquí hacemos un alto y ahora la pregunta es ¿Dónde está nuestro máximo común divisor? la respuesta es acá arriba este es entonces vean sin necesidad de hacer una factorización en números primos y ver cuáles lo dividen y cuáles no solamente hago 3 divisiones bueno he hecho 4 4 divisiones y así que en el máximo común divisor esto es el máximo común divisor de 330 y 156 obviamente en la medida que uno agarra destreza sacando haciendo factorizaciones pues uno puede calcular esto quizás más rápido que hacer 3 divisiones pero hay otros ejercicios en los que sale mucho más fácil hacer el algoritmo de Euclides entonces vamos a hacer ahora este de aquí entonces vean que en el anterior el que era el más grande aparecía de primero pero aquí aparece de segundo eso no es ningún problema al final nosotros podemos escribir el 1001 dividido entre 871 sin importar si va de primero o va de segundo eso no es importante no es importante el orden en el que vayan acá entonces ok este el cociente es 1 y el residuo pues va a ser sería 130 ok ahora 871 igual a 130 por y hay que hacer esta división esta división pues vamos a ver me parece que esto daría quizás 6 vamos a ver queda 0 luego 18 llevo 1 quedaría 760 perdón 780 nos quedaría y al hacer la resta con este nos van a quedar 91 si 91 y ese 91 es menor que esto así que este es nuestro residuo final así nos quedaría ok volvemos a hacer la división 130 ahora 91 y pues aquí el cociente va a dar 1 y el residuo pues va a ser 39 hacemos la división nuevamente 91 39 por y aquí el cociente sería 2 y el residuo vamos a ver estos son 78 serían 13 si no me equivoco 18 ok son 60 78 88 91 si y por último 39 lo dividimos entre 13 esto es una división exacta o sea que nos da residuo 0 significa entonces que este 13 es nuestro máximo común divisor de 871 y 1001 y es importante en este caso poder realizar este procedimiento porque vean que aunque hicimos 5 divisiones la última era sencilla la la primera y la tercera en realidad solo fueron restas puesto que el cociente era 1 solo había que restar solo hubo que hacer en realidad dos divisiones y ya esta esta penúltima no fue tan complicada en realidad así que para mí es mucho menos esfuerzo entonces esta es otra herramienta para hacer este cálculo y de hecho es perfectamente programable se puede realizar un programa para hacer esta para programar este proceso y que la computadora automáticamente nos diese este máximo común divisor y de hecho hablando computacionalmente para quienes ya han llevado programación pues solamente hago el comentario de manera rápida que es mucho más eficiente para la computadora hacer restas multiplicaciones divisiones a sacar una descomposición completa en números primos porque para empezar no podemos bueno no tenemos un registro de todos los números primos porque para empezar son infinitos y segundo no es tan sencillo identificar los factores primos de un número porque ¿qué tal y este 1001 hubiese sido un número primo? ¿Cómo hubiésemos cómo nos hubiésemos dado cuenta de eso hasta ya al final? Entonces eso es un problema que la computadora por sí sola no podría resolver a menos que se realizase un montón de operaciones en cambio aquí vemos que cinco divisiones una cuanta perdón cinco conjuntos de operaciones de división básicamente aquí es NDIV y NMOD de hecho se puede hacer todo esto solo con NMOD porque al final de cuentas esto es 1001 MOD o módulo 871 esto es 871 módulo 130 130 esto es 130 módulo 91 y así y esta operación de MOD es súper súper barata de implementar así que definitivamente esto es la mejor forma que se puede hacer para programar en una computadora el cálculo del máximo común divisor entonces vamos a ver el video hasta aquí y vemos en el siguiente video ¿no? ¿no?